Si bien es cierto tenemos que ser inteligentes en la vida y vamos a vamos a dar un grito, cierto para que este caballero escuche este caballero escarmiente y que la situación ya no va para más así que chiquillos hoy día nosotros nuevamente los felicitamos por que estén acá por la valentía que tienen, hombre y mujer Independiente de la asociación que es muy importante para mí al menos Independiente de la asociación compara que somos todos verdeos, hoy verde burro y todos tenemos un tema puntual que tenemos que solucionarlo hoy día Hoy día se está privilegiando el verde burro no la enfuó, no la lanzó, no la no no la dirigió, no lo que sea, aquí no se privilegia Felicitamos a mi subisal mayor Muchas gracias a su subisal ¿Con subisal? Sí, a su subisal Vega Los felicitamos porque gente como él necesitamos, hombres de río hombres que con su antigüedad son quizás ejemplo para muchos así que ojalá que el grito se escuche aquí a Santiago porque queremos la salida ¡Chi! ¡Chi! ¡Lé! ¡Lé! ¡Chi! ¡Chi! ¡Lé! ¡Lé! ¡Viva Chile! ¡Lé! 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 ¡